A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Puede cantar otra? Tiene el permiso para otro a todos. Gracias compañero. Bueno, mi nombre es José Lima, soy de la provincia de Formosa, leo urbano desde Vimier. Fuerte el aplauso, armónica y carargo. Juana Gala, de ahí, de San Martín, provincia de Buenos Aires, y vive en capital, la vea. Yo soy formoseño, pero vivo ahí en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, posee mi nombre, mi apodo, el Sergio Chacanera. Y bueno, vamos a hacer pegadito estas dos chacaneras, esta por la que me pusieron el apodo, y cerramos con una chacalera más, sino que quieran bailar. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esta chacanera es como un revivo, un homenaje a la chacanera misma, como una de las danzas preferidas en las peñas bailables, de donde generalmente voy a tocar. Y por eso le puse Santa Chacanera. Espero que les guste. Muchísimas gracias. Y gracias, señor COVID. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 Y suelo, mi pecho, la bolsa, la canavela Ay, sí, sí, mira lo que sigue y va lo que queda Quédeme, trae un papel de regalo, una linda muchacha Ay, sí, su bolleta me dio un mirado de calza En mi voz ocurre lo que va en esta armareda Ay, sí, sí, el asalto brinco como patio de tierra Llega rosa, canso de la pierna y alegría, guitarra, santana, tetera Con devoción lo fue en mi voz hasta chacarera Y va Segunda, segunda, segunda Ay, la linda que no hay un son, la cana cualquiera Ay, sí, sí, que no existe el amor, no existe la regla Tú eres una orquesta en montaño de luz, mi pecho, no puedo dar Ay, sí, sí, no hay ruido de sol en la noche Quédeme, trae un amor, no hay ruido de sol en la noche Ay, sí, sí, un rito de amor, no existe la regla Y va a ser una orquesta en la tierra, la alegría, guitarra, santana, tetera Con devoción lo fue en mi voz hasta chacarera Muchísimas gracias Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Para ellos, chacarera, que vinieron de capital Así que los organizadores vayan mirando Acá hay un conjunto, y no son muy raros los muchachos, eh Yo estuve hablando con ellos, eh Cobran cinco mil cada uno, pa' que la cuenta